...un movimiento nacional de agitación con las comunidades organizadas. Y comenzamos en el año 2007 a construir un conjunto de políticas y estrategias soberanas en la lucha contra el tráfico ilícito y el consumo indebido de las drogas. Entonces, en primer lugar, pues, el Comandante Supremo Hugo Chávez ordenó la retirada de la DEA de acá, de nuestro territorio, en el año 2005, ya que se estaban dedicando a otras actividades menos a la cooperación en materia de la lucha contra el narcotráfico. Y comenzamos a construir unas políticas soberanas a través de un plan nacional antidroga donde le dimos, como lo dijo el camarada que intervino, la participación protagónica del pueblo en las campañas de prevención integral, de convivencia solidaria, cómo el Estado comparte dos angustias con la familia venezolana. La primera angustia es qué hacer para que nuestros hijos no incurran en el consumo de droga. Esa es la primera angustia, como padre y como madre. Cómo el Estado venezolano debe compartir esa angustia con la familia venezolana para que a través de campañas masivas de prevención integral del uso y abuso de drogas ilícitas no incurran nuestros hijos en el consumo de drogas ilícitas. Y la otra angustia es qué hacer o cómo tenderle la mano a la familia venezolana cuando lamentablemente un hijo nuestro incurre en el consumo de drogas. Cómo rescatarlo, cómo reinsertarlo, cómo ayudarlo. Es una responsabilidad legal del Estado. Y como comenzamos a construir aquellas políticas de hace 10 años para construir una acción soberana de gobierno en la lucha frontal contra el narcotráfico, cuyos actores principales es el pueblo, porque sólo el pueblo salva al pueblo. Y cómo masificar la prevención integral en todo el territorio nacional. Comenzamos también a ordenar cómo evitar el tránsito de las drogas ilícitas procedentes de Colombia. No hay otra posibilidad de que las drogas que pasen por Venezuela vengan de otro país que no sea Colombia, lamentablemente. Y cómo tener una responsabilidad compartida, pero diferenciada. Una responsabilidad común, pero diferenciada. Por ejemplo, Colombia es un país productor de cocaína y nosotros tenemos 2.219 kilómetros de frontera. y Estados Unidos, que es un país el mayor consumidor de drogas, y Europa, y que nosotros estamos en el medio. Ante un productor de drogas y ante un consumidor de drogas, Venezuela es responsable. Nosotros somos un país de tránsito de esas drogas ilícitas. Y que hemos generado mecanismos para evitar el tránsito de estas drogas ilícitas por tierra, por mar y por aire. Bien, queremos ahora sí entrar con nuestro...